¿Qué estamos haciendo de aquí? ¿Mamá? ¿Opa? Yo voy primero Yo gané, gané Yo, yo, yo Yo soy propio Lorenzo, yo perdí Yo perdí pero yo siempre gano No, tú eres una tramposa Mentira, pero es que tú eres un pesado Mamá, pero es que le empezó Mamá, yo gané, dile que yo gané Dile, yo gané Tú No puedes hacer eso en tu mano Tú no puedes hacer eso en tu mano Papá, no es una buena idea Ya que no podemos ir manejando Porque tú no sabes manejar, yo sí sé Tú no sabes, vamos, vamos a la piscina Sí Vamos, vamos, vamos Ok Gracias mamá Maggi 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 sabe que tú no eres papá Que tú eres Lorenzo Ok, vamos a ir a la piscina Sí, papá, gracias Yeah, vamos a cambiarnos Niños, apúrense ¡Vamos! Vamos papá, ya nos vamos a la piscina ¿Acaso no te gusta mi panza? Esta... ¿Qué para qué? No me hagas pasar pera Mete esa panza adentro ¿De qué tú estás hablando papá? Esta panza no es mi panza, esta es tu panza ¿Cómo yo voy a meter tu panza adentro de aquí? Es no... Maggi, exacto ¿Cómo tú haces eso? No es mi culpa para que tú seas un gordito ¡Apúrense! Mete esa panza Yo no lo puedo hacer, le voy a meter la panza Mira, esa es tu panza Yo no puedo meterla A ver, una vez, a ver si funciona ¿Qué es eso? ¿Tu panza? Tú te estás jolando pero tú eres el corto Recuerda que algún día los cuerpos van a cambiar Y esta panza va a ser tuya nuevamente Mira, tengo un bebé ¡Punto una calzeta! No, yo voy así para la calle ¡No! ¡Punto una camiseta ahora mismo! Ah bueno papá, si tú me mandas Daniela, papá se cree que porque yo soy el panzón Él no es el corto ¿Cuándo es él? Tú vas a ver ¿Quién quiere camiseta? Yo me pongo una camiseta ¡Pórense de la niña para adentro! ¡Mamá! Papá quiere que lo estén mirando a otras mujeres Porque él quiere salir para afuera con el colpecito Y la barriga para adentro ¡No! ¡No! Tú no puedes ir así Y tus zapas oídas ¡Ay mi zapas oídas! ¡Sí papá busca! ¡Sí es grande! ¡Verdad! Daniela mira ¡Yo soy grande! ¡Mira el tamaño! ¡Y puedo irme para lo hondo! ¡Puedo irme para lo hondo Maggi! ¡No es colchita! Maggi, esa no es mamá No te dejes engañar Esa es Daniela Maggi ¡Maggi no! ¡Maggi traidora! ¡Yo sí puedo ir a lo hondo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suerga que tienes que ponerse salvavidas ahora! Porque tú eres una chiquitica ¡Aja! Yo creo que tú no puedes estar en la piscina Porque la piscina... Daniela En la piscina hay un límite de tamaño Yo creo que mamá no puede ir ¡Mamá! ¿Siempre hay que echarse esto? ¡Sí! ¡Oh! ¡Siempre! Daniela ven acá ¿Por qué yo tengo que echarme esto? Si yo soy grande mamá Pero... Ni aunque tenga el cuerpo de papá Puedo hacer lo que yo quiera Con la chiquitica que tú eres Me están mandando todo el tiempo Daniela Daniela Yo tengo 34 años ¿Puedo tomar una cerveza? ¡No! ¡Vá! 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 ¡No me dejan hacer nada! Esto de grande y chiquito Grande y grande y chiquito Chiquito grande No funciona para mí ¡Aja! ¡Vamos para la piscina! ¿A dónde vas? ¡Vamos para la piscina! ¡A baño! ¿No? ¿Tú eres papá? ¿Tú tienes que escoger eso? ¿Yo tengo que botar esto? Si ¡Tú eres papá! ¡Hago otro! Lorenzo ¡Vamos! Ok mamá No me lees ¡Guays! ¡No, Lorenzo! ¡Pues en el hondo! ¡Pues en el hondo! Mamá ¡Tú eres Hugo! ¡Me recuerda que yo soy tú! ¡Que yo soy grande! ¡Pues bueno! ¡Es que ahora que son grandes! ¡No tengo que preocuparme! ¡Ay, sí, qué rico! No me gusta este cambio. ¡Ay, no! ¡Ele empezó! ¡Ay, Dios mío, para! ¡No, Lorenzo, no, Lorenzo, no! ¿Vamos a una competencia? ¡Dale! ¿Sí? ¿Quién va a ganar? ¿Quién tú crees que gane? Daniela, ¿quién tú crees que gane? ¡Papá! Yo, porque yo soy Lorenzo, pero estoy en culpa de papá. ¡Papá, papá va a ganar! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Aja! Yo sabía que iba a ganar papá, Lorenzo. Perdiste, Lorenzo. ¡Papá es el ganador! ¡Papá es el ganador! Yo tengo un cuerpo grande. ¡Ja, ja, ja! Eso no se vale, este cuerpo no sirve para... Ok, niño. Ya vámonos. No, no, yo no quiero irme, mamá, por favor. ¡No, vamos! ¡No! ¡Ya vámonos! Hay que hacer caso a tu mamá. No voy a irme. Ya vámonos ahora mismo. ¡Vamos, Lorenzo, que tengo hambre! Yo quiero irme también, ya tengo hambre. ¡Vamos! Ok, papá. ¡Dale, Lorenzo, sécate! No, yo no quiero irme. ¡Sí, vámonos! Daniela tiene hambre. Daniela, siempre lo mismo contigo. Siempre tenemos que irme. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! No deja hacer nada aquí. ¡Vamos! Comelona gordita. ¡Mmm! No hagas eso, no hagas eso. ¡Vamos ahora mismo! No. Aunque esa chancleta sea más chiquita que la que mamá siempre usa, igual me voy. Aunque la chancla me crió, pero igual le temo. Mamá, ya estoy lista. ¡Vamos, amor! Ok. Vamos, niña. Mamá, tengo hambre, por favor. Ok. ¡No, no puedo cocinar! ¡Eso no puede seguir así! ¡No quiero comer! ¡Ay, ya! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¿Y quién va a manejar, mamá? Si no podemos ni manejar. ¿Y quién va a pagar? Si la tarjeta no... Disciplina y identificación. Y la tarjeta de Lorenzo es Lorenzo, pero no es Lorenzo porque es papá. Y papá soy yo, pero no soy yo. ¡Ay, qué hambre! Ya, yo quiero ser niña de nuevo. Yo no sé para qué pedir cambiar de cuerpo. No lo pensé bien. Esto no va a servir así. No puedo comer lo que yo quiero porque no puedo salir a manejar. Tengo que recogerle el popo a Maggie. ¿Qué cosa es eso? Eso es cosa de mamá. Y tengo mamá. ¡Dale, vámonos ya! No, me quedo. ¡Vamos, mi hija! ¡No! No tengo hambre. Me voy sin ti, ¿ok, Lorenzo? No. Bueno, papá, voy a comer. ¡Vámonos, dale, que tengo hambre! ¿Cuánto te tienes que tomar? ¿A comer? Tu olvida algo. Tienes que sacar a Maggie. ¿Por qué? ¿Cómo que sacar a Maggie? Esa no es mi responsabilidad. Yo no soy papá. ¡Tú eres papá! ¡No! Ya deja de abuso. Tengo que sacar la basura. Tengo que hacer todo. Pero... ¡Tú saca a Maggie! ¡Tú eres papá! ¡Tú saca a Maggie! ¡Tú tienes que sacar a Maggie! ¡Ah! Tienes que sacar a Maggie. Y no puedo sacar a Maggie. Porque aunque sea papá, soy un niño. ¡Ah! ¡Trampo! Tienes que sacármelo de esto. ¡Uh, uh, uh! ¿Quieres esto, Carmen? Por favor, nada. Mucho, por favor. Yo quiero recoger esta de la cara. Amigos, esto de ser Lorenzo en el cuerpo de papá, no me gusta mucho. Cuando yo era Lorenzo en mi cuerpo de verdad, me decían que tenía que botar la basura. Y ahora que soy Lorenzo en el cuerpo de papá, en el cuerpo de papá. Y puedo decirle que no quiero botar la basura. Y vos me mandas botar la basura. Y yo no quiero ser Daniela del cuerpo, mamá. Porque mira, ella no es casa en fogón. Y yo tengo hambre. Y su mamá no puede cocinar. Y entonces yo tengo que hacer las cosas. Mira, tocaron la puerta y no podíamos abrir. Porque... No es justo. No es justo. Yo no quiero ser tú, mamá. Ya quiero ser yo, papá. Yo no quiero ser Martú. Y yo también quiero ser Dios. Y ya yo quiero ser Daniela. Porque yo quiero que ella mamá me dé mi comida y mis cosas. Y yo no, yo no quiero ya. No, yo me voy a cambiar con Lorenzo. Yo no quiero ser yo. Daniela, yo me voy a cambiar con mamá. Tú te vas a quedar en ese cuerpo fey viejo toda tu vida. Ah, Daniela. Mamá, te dijo fey vieja, mamá. No, mentira. Tú eres muy linda. Mamá, escucha. Mamá es ella. Ay, ay, ay. Tú estás viejita. Tú estás grande. Estoy cansado de ser papá. Estoy cansado de ser mamá. Hola, familia virtual. Hola. Espero les haya gustado este video. Sí. Y si quieren otra parte, comenten y déjenos saber. Recuerden, recuerden suscribirse si no lo han hecho. Si ya lo hicieron, como les digo siempre. Gracias, gracias. Sin ustedes no somos nada. Los queremos. Y ahora la parte más importante, los saludos para ustedes. Y el primer saludo es para Didak. Saludos para ti, que siempre nos comentas. Hola, Didak. Saludos para Camila, que es ti mamá. Hola, Camila. Un saludo para Anaí, que dice que somos los mejores del mundo. Y qué dice del mundo, del universo. Wow, muchas gracias. Hola. Un saludo para Omaima, que quiere saludos de toda la familia. Hola, Omaima. Otro saludo para Jonathan, que es ti Lorenzo. No, está mi timpapá en este video. Hola. Saludos para Yasin, que lleva un mes esperando un saludo. Hola, ya llegó tu saludo. Dice que le gustaría tener una familia tan feliz como la de nosotros. Oh, muchas gracias. Saludos para Katherine desde Colombia, que es ti mamá. ¿Cuántos ti mamá? ¿Tú es que hoy te los saludo en este video? Yo creo que los saludo también. Oh, Dios. Muchos ti mamá. Saludos para Florencia. Hola. Hola, Florencia. Hola, Florencia. En Chile, que es ti mamá. Saludos para Sandra, que es ti Lorenzo. ¡Ti Lorenzo! ¡Ti Lorenzo! ¡Ti Lorenzo! ¡Hola, Sandra! Saludos para Mia, que es ti Daniela. No hay timpapá. Yo sé que ustedes están allá afuera apoyándome, mirándome. ¡Vamos, timpapá! ¡Vamos, timpapá! Comenten y dejen no saber si es Team Maggie. Familia, estamos tratando de poner tres videos a la semana. Es un poquito difícil, pero estamos haciendo todo posible. Los lunes, los miércoles y los viernes. Así que estén atentos. Y comenten, comenten los retos que quieren que hagamos. Sí, sí. Estén atentos. Bueno, los queremos mucho. Y como siempre, 4 plus 1 out.